¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy TipiNMC, hoy estamos a sábado 9 de julio, es la 1 a 3 de la mañana y bueno, ya vamos a dormir, bueno, ya casi les cuento lo que sería viernes, que fue mi último día de inducción, de semana de inducción y hoy sábado, pues bueno, comenzó rápido con el viernes, me tocaba entrar a lo que era a las 7 de la mañana era el primer día que entró a las 7 de la mañana y pues bueno, llegué justo a las 7, lamentablemente entre lo que esperaba lo del ballet parking y así pues ya llegué hasta el salón como 7, 11, pero bueno, más o menos ya le estoy calculando los tiempos me conviene más salir temprano, o sea a las 7, 11 y así, que bueno, entrar a las 7 de la mañana que entrar a las 8 porque a esa hora ya el tráfico ya está más feo, pero bueno, este, de ahí llegué a mi clase tuve 2 horas de dibujo, luego inducción a la animación, que la verdad es que al principio estaba un poquito aburrida la clase después se arregló y ya estuvo mejor, después se supone que nos iban a entregar las credenciales no nos las entregaron, entonces dijeron que hasta el lunes y de ahí tuvimos receso, estuvo padre, estuvimos platicando ahí con un chavo que era de Guadalajara después de ahí nos fuimos a tomar un helado en un lugar muy conocido que se llama, creo que Roxy me parece que son, una heladería, creo que me parece que hay varias pero la más conocida es la que está ahí por lo que es la Roma y pues bueno, este, estuvimos ahí como que conociendo varios lugares y la verdad es que ya como que encontré mi grupito de amigos son como los con los que más voy a estar durante este tiempo o mínimo por ahora con, pues de lo que llevo en la escuela y pues bueno, de ahí tuvimos otra vez dibujo y salimos como eso de las 4, llegué a mi casa hasta las 5 y media íbamos a ir al cine y ver el cine con mi hermano pero la verdad es que sí me sentía cansado y decidí ya, pues dedicarme simplemente a descansar durante, pues durante el día la verdad es que creo que hice algo mal, no lo recuerdo bien pero, o sea, nada más pues literal ya, ni siquiera me pude bañar o sea, ya estaba muy cansado y dije no, ya, es momento de dormir me dormí como hasta las 3 de la mañana después, hoy me levanté como eso a las 9 y pues, este mis papás se habían ido a lo que era Cuernavaca se fueron desde ayer entonces, este pues, pues estábamos como que solos, no y ya primero desayunamos y todo y como les he contado ya es costumbre de nosotros el hecho de, pues ponernos a comer o cosas así y ver una película entonces, este fuimos a comprar la comida otras cosas que necesitábamos y comimos pizza y nos fuimos a ver una película no recuerdo bien el nombre es mexicana es, perdón, es este latinoamericana creo que es chilena y estuvo buena era como de varias cosas varios accidentes y así pero estaba bien si me recuerdo el nombre pues los digo mañana y pues bueno de ahí fuimos a otra vez a checarlo de una bici luego vino un amigo de mi hermano entonces ellos fueron a comprar cervezas así y yo fui a comprar otras cosas con mi hermana y así de ahí ya regresamos y nos pusimos a ver Game of Thrones hoy empecé gente hoy inicié esperemos que no sea algo que pues me termine consumiendo hasta ahora llevo solamente vistos tres capítulos de la primera temporada entonces me está gustando mucho aunque si son demasiados nombres los que salen pero pues creo que es cosa de que con el tiempo te vas a ir acostumbrando entonces la verdad les recomiendo que la vean si pueden y y pues creo que pues eso sería pero bueno gente quiero finalizar este vlog mandando unos saludos que me habían pedido y bueno tenemos aquí a Jeffrey Velasquez un gran saludo y también a Edgar González también un saludo y me falta otro más por acá que es Juan Macías Velasquez ya me había pedido él y se me pasó le había dicho que se lo iba a mandar desde el 4 pero pues bueno aquí tienen un saludo a todos ustedes y pues si quieren también que les mande saludos déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto pero bueno gente es momento de que me bañe y creo que sea todo gente me despido soy TPNC un abrazo a todos y hasta la próxima vez nos vemos bye